Ejercicios de evaluación del libro 15, libro 15, la mitad de tu curso ALC, que es de 30 libros. Por lo tanto, se me hace prudente compartir contigo las respuestas correctas, ya que si no tienes instructor, no tienes un teacher, y contestas o haces tus ejercicios de evaluación, realmente quizá no sepas si contestaste bien o contestaste mal. Y me daría la tarea de poderte decir cuál es la correcta y alguna pequeña explicación, porque realmente las explicaciones vienen en los libros, espero que ya los hayas revisado. No olvides hacer tus ejercicios de audio, son extremadamente importantes para este tipo de exámenes, porque este método es audiolingual. Ok, entonces, sin más, vamos a ver qué contestaste en estos ejercicios de evaluación del libro 15. Aquí dice que selecciones, selecciona la oración que tenga obviamente el orden correcto de las palabras. Y en la número 1 debiste haber contestado este, mira. How often does it snow? Ok, how often no lo separes. How often ya es qué tan a menudo. How often ya es qué tan a menudo. No lo separes. Después, en número 2 debiste haber elegido la letra B. Usually, va detrás del verbo. Este adverbio, adverbio de frecuencia, acuérdate que es un adverbio, termina en li, que significa mente, va detrás de cualquier verbo. Te recuerdo rápidamente la colocación de estos adverbios y de cualquier adverbio. Pero, pon atención, los adverbios van después del verbo to be, antes de cualquier verbo, como es este. Aquí está, mira, antes de cualquier verbo. Y después del primer auxiliar, cuando son oraciones complejas, ¿no? Cuando tienes, a lo mejor, tiempos compuestos. Van después del primer auxiliar. Si yo aquí quisiera decir, he utilizado, yo usualmente he utilizado, y yo digo, o nosotros, mira. Entonces diríamos, we have usually. Después de have, que es el primer auxiliar. Pero, ya lo veremos, por lo pronto, antes del, de cualquier verbo. En el número 3, ¿qué pusiste en la número 3? The day of instructions are always clear. Aquí está, mira, el always. Dijimos que después del verbo to be, ¿ok? Por lo tanto, esta. Después del verbo to be. Antes de cualquier verbo, mira. A ver si nos sale el otro ejemplo. En la number 4, debiste haber contestado. Este, mira. Trainees don't ever go home during basic training. Don't ever go. El don't ever. No lo separes para decir nunca. No lo separes. Number 5. Debiste haber elegido. Este, mira. Have you ever slept? Have you ever? Siempre, siempre para preguntar que si alguna vez has. Esta es la forma de preguntar, mira. Have you ever? Obviamente este verbo va en pasado participio, ¿no? ¿Alguna vez has barrido un piso? Números number 6. ¿Qué pusiste en la number 6? Debiste haber puesto la letra letter A. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Mira, aquí está el verbo de frecuencia. Frequently. Detrás de cualquier verbo, dijimos. Y seguimos. 7 and 8. 7 and 8. ¿Qué pusiste en la 7? Debiste haber puesto la letra B. ¿Ok? Don't ever be late. Es una manera de decir nunca llegues tarde. Don't ever. Este, ¿sabes qué? Este es el sinónimo perfecto del never. Te puedo decir aquí never be late o don't ever be late. ¿Ok? Número 8. Debiste haber elegido esta. Mira la letra B. She can never understand. Va detrás de cualquier verbo. Mira, aquí está el never detrás del verbo principal que es understand. O del primer auxiliar. Que realmente este, este es auxilia a understand. Ella puede nunca entender. ¿Ok? Bueno. Esa es la colocación de los adverbios. Fíjate. Luego aquí, read and complete the dialogues below. Read and complete the dialogues below. Aquí te acuerdas, en tu libro te explicaron que tienes verbo. Que tienes un verbo, pero ese verbo también tienes que aprenderte su sustantivo. Dice, utiliza la forma correcta del underline word en el blanco. Entonces aquí si lo tienes como verbo, es fácil, ¿eh? En este inclusive no tienes que leer todo. Si te subrayan verbo y ellos quieren un sustantivo, aquí debiste haber puesto collection. Nada más porque no puedo escribir rápido con este. Entonces aquí debiste haber puesto collection. ¿Ok? Collection. Porque viene de collect, collection. Dice su colección. Y aquí te piden un verbo. Desde que dice who, lo que le sigue es un verbo. Y tienes que ver si va en pasado, mira. ¿Cómo sé que lo tengo que poner en pasado? Porque la respuesta es gave the instruction. Por lo tanto, who, who, ¿qué le pusiste? In, ins, truck, ched. ¿Ok? ¿Por qué en pasado? Porque aquí está en pasado. Number three, ¿qué pusiste? Lo mismo. Aquí es un verbo. Mira, si ya te dieron un sujeto, lo que le hiciste es un verbo. Entonces, y dice aquí location. Si aquí te dan sustantivo, tú tienes que poner un verbo para empezar. Bueno. El verbo de location es locate. Y tienes que buscar si es pasado. Entonces, yes, one of the easy locations to find on base. Este, lo más seguro que es pasado. Porque mira, se está preguntando que si lo localizaron fácilmente. Si lo tienen calling, localizó. Entonces, aquí sería lo, lo, que, located. Así debe haber quedado, ¿ok? Located. Después, si aquí te dan confused verbo, aquí debes poner un sustantivo. El sustantivo de confused, confusion, ¿sí o no? Entonces, aquí debiste haber puesto con, confusion. Confusion, ¿ok? Confusion. Bueno. Seguimos adelante. Read the paragraph, then select the topic of the main idea. Ok. Acuérdate que estos, ve relacionando. Vete acordando qué es lo que te piden para que sea un topic. Aquí, el tópico que debiste haber elegido. Debe ser briefings. De eso, de eso habló todo el párrafo, de briefings. Y la main idea, acuérdate que a veces viene al principio. Dice, briefings are a good way of information. Esta es la main idea. Ok. Ok. Esa es la main idea de ese párrafo. Después, match the world. Dice, match the words that belong together. Este, combina las palabras que casi siempre van juntas, ¿no? Ok. Que van juntas normalmente. Entonces, yo te quiero decir que la number one is letter G. Number one, letter G. Debes de haber contestado. Training instructor. Ok. Number two. Shoe. Polish. Shoe. Polish. Ok. La grasa, la crema para zapatos. Three. Hat. ¿Qué le pusiste a hat? Hot iron. Ok. Plancha caliente. Hot iron. Firing. ¿Te acuerdas cómo se dice campo de tiro? Fighting range. Ok. Después, number five. Basic. Letter D. Basic trainee. Después, number six. Fall. ¿Qué le pusiste a fall? Letter H. Fall in. O sea, fórmense, ¿no? Formarse. Militarmente, ¿no? At. At, letter C. At attention. ¿Te acuerdas que at attention es firmes? At attention. Firmes. Después, wet. ¿Te dice que tiene dos? Bueno, letter B. Wet map. Wet map. Que es trapeador. ¿Sí o no? Trapeador mojado. O letter I. Wet polish. Ok. Seguimos. En este ejercicio, vamos a revisarlo. ¿Qué pusiste en la number one? Please get the map. The map. El trapeador. Number two, debiste haber puesto. It's very tough. ¿No? Tough. Es muy duro. Muy estricto. Tough. My climbs a rope. Number three, debiste haber puesto. More easily than. More easily than. Ok. Next. Number four. Number four al six. ¿Qué pusiste en la número cuatro? En la number four. Escoba, ¿no? Broom. Más bien. Say, I can find the broom. Broom. Escoba. Después, number five. ¿Qué pusiste en la number five? Yells. Grita. Dice, she never yells. Number six. ¿Qué pusiste? Guard. ¿No? Guard the door. Guard. Seguimos. ¿Qué pusiste en la number seven? The most cautiously. The most cautiously. Ok, seguimos. Number eight. ¿Qué pusiste en la number eight? Espero que hayas puesto letter B. Que es complain. Acuérdate que complain es quejarse. Number nine. ¿Qué pusiste en la number nine? Drill sergeant's orders. ¿Te acuerdas? Sargento. Drill sergeant es el sargento que da instrucción. ¿Te acuerdas del sombrero que les grita en la cara y demás? Bueno, pues esa es su disciplina. Ese es el drill sergeant. Number ten. Join. Join. Unirse. Ok. Unirse. Después viene eleven. Vamos a ver hasta dónde. Si alcanzamos once. Hasta el trece. Nada más. ¿Qué pusiste en la number eleven? Less. Regularly. Then. Ok. Number twelve. Debiste haber puesto area. Area. Number thirteen. Debiste haber puesto ion. Ion. Después en la fourteen. ¿Qué pusiste en la última? En la fourteen debiste haber puesto. The easiest locations. Los lugares. Las ubicaciones. Las locaciones más fáciles de encontrar. Seguimos. Seguimos. Ok. ¿Qué pusiste en la fifteen? Debiste haber puesto. Otra vez. Map. Pero aquí es un verbo, ¿no? Map it. O sea, trapealo. Después. La sixteen debiste haber puesto dormitorios. Acuérdate que son dormitorios. Dorms. Seventeen debiste haber puesto attend. Attend. Que es asistir. Teir. ¿No? Asistir a un evento. Asistir a la escuela. Dieciocho. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. So. Eighteen. ¿Qué pusiste en la eighteen? Espero que hayas puesto. Campo de tiro. Acuérdate que el campo de tiro es un firing range. Nineteen. ¿Qué pusiste? Everything. Everything. Todo. Twenty. ¿Qué pusiste en la twenty? Cadet. Cadet. Cadete, ¿no? En la twenty. ¿Qué pusiste en la twenty-one? Crawl. ¿Tú crawl? ¿Te acuerdas de crawl? ¿Tú crawl? En este caso es arrastrarse lo que hacen las arañas. Las serpientes. Crawl. Bueno, pues un soldado, un recluta en su adiestramiento. Tiene que crawl under the fence. Ok. Crawl. Acuérdate que también es el estilo de nado, ¿no? De natación. Bueno, seguimos. ¿Qué pusiste en la twenty-two? Espero que hayas puesto. Physical. La twenty-two. ¿Dónde está? Physical. Physical exercise. Ok. Después, twenty-three. Espero que hayas puesto scrubbed the floor. Scrubbed es restregar, tallar. Scrubbed the floor. No. Restregar, tallar el piso. Twenty-four. Polish. Polish. Ok. Acuérdate que también es verbo. Pulir. En este caso, las botas. Por lo tanto, sacar brillo, ¿no? O sea, dar grasa, dar bola. Twenty-five. Debiste haber puesto BDUs. Ok. Basic. Usually wear BDUs. Normalmente utilizan Battle Dress Uniforms. ¿Te acuerdas? Battle Dress Uniforms. Los BDUs. Los uniformes de campaña. Uniformes de combate. Twenty-six. Debiste haber puesto More Loudly Than. More Loudly Than. Más fuerte que. Se ríe. Más fuerte que. Twenty-seven. Enter. Do not enter. Do not enter. No entre. Ok. Bueno. Seguimos con la twenty-eighth, que es la última. ¿Qué pusiste en la twenty-eighth? The instructors drilled. Es el verbo que nos dieron la instrucción. Because the instructors drilled us again and again. Nos dieron la instrucción una y otra vez. Ok. Bueno. Y seguimos. Ahora mira, es un listening. Porque dice, listen to the question and select the best sensor. Por lo tanto, te tengo que leer algo y tú vas a señalar aquí. Rápidamente hazlo como si fuera un examen. Ok. Y al último checamos. Al último lo revisamos. Son seis, como siempre, ¿no? Bueno. Entonces empezamos. Empezamos con la number one. Listen up. What's your favorite kind of candy? What's your favorite kind of candy? Number two. What kinds of drinks are you going to have at the party? What kinds of drinks are you going to have at the party? Number three. Do we have any bread? Do we have any bread? Number four. What do you want on your chicken sandwich? What do you want on your chicken sandwich? ¿Listo para el número cinco? Número cinco. How do you prepare your chicken? How do you prepare your chicken? Number six. Do you need more chips for the party? Do you need more chips for the party? Y checamos. Checamos. ¿Qué pusiste en la number one? En la number one debiste haber puesto I like chocolate. Number two debiste haber puesto some wine. En la number three debiste haber puesto dinner rolls. Ok. Dinner rolls. En la cuatro debiste haber puesto letra letter B. Cuatro letter B. Number five debiste haber puesto letter B. Barbecue sauce. Ok. Barbecue sauce. Number six. Bags. So please. Tumor. Bags. Bags. Ok. Y recuerda que este barbecue pues es realmente un falso conmado. No es barbacoa. ¿Te acuerdas? Bueno. Entonces. Acuérdate que cuando tienen ellos un barbecue, a veces hacen una parrillada. Ahí se le llaman barbecue cuando tienen carne asada y demás. Barbecue. Pero en este caso es barbecue sauce. Es el famoso barbecue que conocemos, ¿no? Bueno. Y seguimos. Mira, aquí me voy a dar a la tarea de escribir ágego porque te piden give advice using ought to or should should or not should not should not should not. Vamos a ver si me está dejando escribir. ¿Te acuerdas que hay que es un a veces es un albur que te deja escribir? Bueno. Entonces aquí dice que des un consejo utilizando ought to. ¿Te acuerdas que ought to es el hermano de should? La única diferencia es que ought lleva tú. Ought to y la pronunciación es de la o a la t. ¿Ok? Y el negativo should not. Ok. Después dice aquí. Vamos a ver. Número uno. Debiste haber puesto algo como she should ok she should esa es una y ponemos este que es ought to call call column ok debió debería llamarle ¿sí o no? Debería llamarle la número dos debiste haber puesto algo como you otra vez you you should o su hermano o to tell teller right away decirle inmediatamente después number three debiste haber puesto como you otra vez you should diagonal o to co de garage acuérdate que garage es un taller mecánico garage aparte del garage para guardar el vehículo ok number four he shouldn't smoke so much este fue negativo y te acuerdas que en tu libro te recomiendan que para negativos no utilices el ought to nada más para afirmativos bueno entonces aquí shouldn't smoke y seguimos mira este otra vez otra vez tenemos aquí un un escrito me voy a dar la tarea de escribirte también para que para que lo tengas más clarito y dice aquí show obligation vas a usar obligation using be supposed to te acuerdas de be supposed to se supone que por ejemplo i am supposed to study se supone que tengo que estudiar se supone que debo estudiar eso es lo que significa el be supposed to bueno es obligación pues y aquí debiste haber puesto they are supposed they they are supposed to they are supposed to bring the drinks they are supposed to bring the drinks ok se supone que ellos tienen que traer las bebidas después you are supposed to bring it every day you are vamos a contraerlo you are supposed to bring it every every day aquí se supone que tú ok se supone que tú debes traerlo todos los días never bring my book traerlo todos los días ok seguimos y ahora te voy a señalar la que debiste haber contestado espero que hayas contestado bien porque ya lo viste en tu libro de texto aquí debiste haber puesto anywhere después acá abajo somewhere después con run somewhere después con bob nowhere después con run nowhere otro nowhere mira nowhere después con bob anywhere así te debí haber quedado seguimos the best word the best word of living senses ok estas son un poquito más rápidas acuérdate que nada más marcamos cuál debiste haber contestado en este caso letter b letter b anniversary anniversary number two debiste haber contestado bags number three debiste haber contestado slices rebanadas ok después number four vamos a ver cuántas caben number four ¿qué pusiste en la number four? debiste haber puesto letter a mira aquí help yourself acuérdate que aunque literalmente dice ayúdate tú mismo ayúdate tú mismo realmente quiere decir sírvete cada que veas en la mesa y le ofrezcas a alguien que él solito se sirva ¿no? así le vas a decir help yourself sírvete number five outside number six stale ok stale cuando ya se están echando a perder stale ya están echados a perder ¿no? como spoiled después en el number seven debiste haber puesto hold ¿cómo hay uno? dice ¿cuánta agua puede esta botella contener? hold ok ¿cuánta puede contener? ¿cuánta le cabe? y seguimos ¿qué contestaste en la number eight? debiste haber contestado guests invitados number nine ¿qué pusiste? I've got I've got four ok letter c acuérdate que I've got o I have es lo mismo aquí puede haber sido I have I have I have four o I've got I've got ok por eso preguntan how many children have you got bueno number ten debiste haber puesto nowhere ok seguimos con la eleven a la thirteen a la thirteen ¿qué pusiste en la eleven? club club en la twelve ¿qué pusiste en la twelve? before en la thirteen debiste haber puesto dropped n acuérdate que es una visita informal es como cuando nosotros decimos ahí te caemos acuérdate que drop es caer pues ahí le cayeron just to say hi ahí le cayeron es una manera de decirlo ¿eh? no este lo tomes literal sin embargo como para que lo puedas anclar a tu conocimiento decir ah dropped n es como pues ahí te caigo ¿no? bueno Bob and Tom ahí este lo visitaron este informalmente nada más para decirle hola para pasar a salud lo pasaron a saludar pues ok ¿qué pusiste en la fourteen? debiste haber puesto luna de miel que es honeymoon en la fifteen debiste haber puesto strawberries ¿no? fresas después en la sixteen vamos a subirla de una vez subimos más en la sixteen ¿qué pusiste? let's have them over este have them over es invitarlos a la casa a que pasen a la casa have them over o sea have people over es tener visitas ok seventeen inside eighteen es holding vamos a subirla aquí debiste haber puesto en la eighteen dijimos que en la eighteen es holding the boss is holding a meeting está teniendo ¿sí o no? está sosteniendo una reunión nineteen es invitation ok y seguimos con el ahora sí con el el ejercicio que viene dice que match que combines each question to the best response con la mejor respuesta entonces aquí te acuerdas que estos los hago así chiquitos para jalarlos nada más para señalártelos y decirte que la number one is letter d ¿dónde está la letter d? ¿cómo le hacemos? letter d number one number two letter e number three quedó letter b number four quedó letter c number five quedó letter f and number six quedó letter a ok así te debió haber quedado y seguimos otra vez mira aquí lesson three pasamos a lesson three y dice listen to the question otra vez te voy a leer and select the best answer ok y otra vez nos vamos y al último y al último checamos entonces y son seis también entonces la number one listen up number one what did you have to do before you could visit the US what did you have to do before you could visit the US number two did you hear about my terrible car accident did you hear about my terrible car accident number three how did you get your promotion how did you get your promotion number four why did the captain yell at you when you were late why did the captain yell at you when you were late number five how many soldiers are on the base how many soldiers are on the base number six where did you learn so much about US history where did you learn so much about US history ok checamos checamos que pusiste en la number one debiste haber puesto I had tuve to complete a visa application de acuerdo que application de solicitud number two alive de estar vivo alive number three this is earn 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 ok se la ganó trabajando duro entonces for ups me pasé for ok que pusiste en la number four debiste haber puesto reason ok después number five debiste haber puesto around alrededor de después number six debiste haber puesto museum museum ok después dice answer the questions we know and was or we're going to te acuerdas de estas bueno también voy a dar a la tarea de escribirte cómo cómo te debe haber quedado y vamos en la number two en la number two te debe haber quedado no acuérdate coma we were going to go no we were going to no we si no we were going to go to the beach si quiero to the beach ok but we were going to the beach y vamos a ir a la playa but pero qué llovió no it rained acuérdate de ponerle siempre un sujeto no nada más pongas rain but rained como en español que decimos pero llovió en inglés ponle but it siempre it rained siempre tiene que llevar sujeto a las oraciones si no tienen le pones el it o they si es plural bueno number three en la number three te debe haber quedado como todas no coma y ahora sí explicas we were going to go downtown we were going to go y si quiero le pongo downtown pero qué porque no fuimos but we had to study ok tuvimos que estudiar o teníamos que estudiar number four no no coma I was going to y si pongo si quiero le pongo call him o call Tim como quieras but pero se me olvidó mira but I forgot I forgot ok number five debiste haber puesto algo como no they were going to y si quiero le pongo watch it but but no ellos lo iban a ver pero qué it was too late it was too late ok bien seguimos esto espero que te hayan quedado bien esto que que dice que pongas las oraciones en orden put the words in correct order and write the sentences ok te debe haber quedado aquí no one else call this afternoon no one else te debe haber quedado i need to eat something else ok en la number three te debe haber quedado es una pregunta is there anything i can get you hay algo que te pueda traer is there anything i can get you number four te debe haber quedado nunca he vivido i've never lived anywhere else except san antonio except san antonio así te debe haber quedado más o menos no muy bien porque ahora viene este ejercicio en donde otra vez los los voy a bajar a ver ahí está los voy a bajar de tamaño para nada más jalarlos y tú cheques que que te hayan quedado bien no una más ahí está ahora sí y te diré que la number one es ride la number two es unusual la number three te debe haber quedado noticed la number four te debe haber quedado require en la number five te debe haber quedado was going to en la number six te debe haber quedado photos ok en la number seven te debe haber quedado unusually en la number eight te debe haber quedado in addition to en la number nine dead en la number ten around en la number eleven ordered en la number twelve te debe haber quedado usual usual ok ok así te te debió haber quedado más o menos después viene circle de correct acuérdate que estas son más rapiditas bueno number one debiste haber elegido apply 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 for a visa no digas aplicar ok no digas en español aplicar para una visa ese es un anglicismo que ya es tan usual que realmente es penoso tengo que ocupar esas palabras realmente es solicitar ok apply solicitar bueno después number two es die ok number three earn earn se ganan sus diplomas después number four que pusiste en la number four debiste haber puesto alive vivo number five debiste haber puesto photograph number six debiste haber puesto reason la razón reason una buena razón seguimos que pusiste en la number seven left pasado de leave left salió de la casa de su casa number eight visa recuerde que la vechica es interdental la el labio y los dientes es una vechica number nine overseas en el extranjero to go overseas normalmente hay que cruzar el continente ¿no? por eso overseas un poquito este diferente a abroad que también es en el extranjero bueno number ten ¿qué pusiste en la number ten? debiste haber puesto lives plural de life eleven postpone postpone number twelve debiste haber puesto death muerte y después life vida ¿ok? y en la trece debiste haber puesto god orders orders órdenes ¿no? seguimos ¿qué pusiste en la 14? espero que hayas puesto require en la 15 que hayas puesto documents documents 16 continent continent 17 ¿qué pusiste en la 17? history en la 18 died en la 19 museums ¿ok? nuevamente estos las voy a bajar un poco no me deja bajarlas solo así brincándome bueno en estas las revisamos espero que las tengas correctas la number one is letter D ¿cómo lo hacemos? lo mismo que estamos haciendo mira number one is letter D number two is letter c number three is letter a number four is letter e number five is letter f number six is letter B ok bien seguimos el siguiente ejercicio dice complete the sentences with reflexive pronouns aquí no te los escribí no hice cuadritos pero ponte muy abusado ah pues aquí están mira aquí arriba están yo los voy a jalar entonces ok entonces en el number one debiste haber puesto themselves ¿dónde está? themselves este para acá después abajo herself este acá y el último himself este queda aquí ok number two quedó myself aquí quedó myself en la number three quedó yourselves el plural yourselves aquí queda yourself abajito de ourselves ourselves nosotros mismos ourselves number four debió haber quedado themselves number five te debió haber quedado herself ella misma herself esta es la number five uff se me perdió number five herself la number five esta quedó debe haber quedado aquí ok herself la vamos a bajar porque no ocupo en cual íbamos vamos a ver si cabe así para que quepan así para que quepan todos y vamos en la number five number six six yourself esta mira ups permíteme number six y abajo y abajo de esa es myself y number seven itself de ello el gato en este caso el perro perdón perro itself y la última number eight es himself 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 ok esos son los reflexivos ahora si mira dice cuadritos para escribirte para que no para que te quede más claro y en este caso te acuerdas que le pones li y haces un adverbio porque significa mente significa mente re y dice utiliza li adverb o adjective to complete the sentences bueno aquí te queda un nightly o sea cada noche aquí everyday daily si o no después aquí once una vez al mes por lo tanto monthly mensualmente después number four te debe haber quedado anualmente o sea once a year anualmente por lo tanto queda yearly después semanalmente dice once a week por lo tanto week weekly y aquí si es cada noche lo mismo nightly ok así te debe haber quedado después este cabe ¿cuántas son? para bajártelas también mira ahí están ahí copiaron entonces empezamos con la number one aquí son dos puedes ponerle keep quiet o be quiet cualquiera de las dos no las dos cualquiera de dos number two seems appears or is aquí acuérdate que seems seems acuérdate la s appears o is number three queda taste taste or be number three queda taste ¿qué dijimos? be en la number four queda appears is o seems acuérdate que si queda appear queda seems porque son lo mismo es parecer bueno entonces appear number four appear seems o be ok o sea is number five lo mismo appear seems is appears seems is tres te pueden quedar ahí number six ¿qué te queda? sounded was and seemed sounded sounded no se te olvide sounded después como es pasado el verbo este verbo pero como was ok was o ya habíamos puesto sounded seemed en pasado ok same esa es la otra opción son tres bueno en la seven te deberían haber quedado otras tres opciones hasta cuatro puedes ponerle be esa es una become es otra get es otra y keep es otra keep healthy be healthy number eight debiste haber puesto be become o get o las tres be become o get después la number nine y última smells acuérdate de la s está en presente smells porque es el pan o tastes tastes esos quedan ahí como respuestas las volvemos a subir para ir marcando lo que pusiste aquí que pusiste en la number one debiste haber puesto still you need to remain still remain still te acuerdas que still en este caso es inmóvil still stand still remain still number two sim you sim pareces cansado you sim tired which words go together cuáles palabras van juntas de esas debiste haber puesto ankle ups debes subirle para que mi lápiz la alcance aquí de una vez las subimos todas y tu ankle normalmente is sprained tienes un esguince de tobillo las demás no quedan number four injure injure y treat tratar la lesión number five dizzy I felt dizzy mareado ok te acuerdas dice aquí que cuando se levanta rápido se siente dizzy creo que nos pasa a todos no sé si sea normal number six aquí es bed rest no descanso de cama descanso en cama si y seguimos seguimos que pusiste en la number seven debiste haber puesto letter a similar miren si manapir te acuerdas que los dos son parecer number eight bleeding sangrando bleeding number nine debiste haber puesto labs laboratorios después ten eleven and twelve que pusiste en la number ten drugs ok you should do is drug the first thing you should do is no acá take take drugs ok acuérdate que drugs se refiere a las medicinas no a los medicamentos por eso son droguerías o farmacias bueno eleven calm down calm down calmarse calm down acuérdate que no se pronuncia la l calm down 12 anaspirin anaspirin seguimos aquí debiste haber puesto dice hay que fill in the blanks entonces vamos a hacer lo mismo mira vamos a vamos a bajarlo para que quepa y yo y yo pueda bajarlos arrastrarlos ahí está ahora sí la number one debiste haber puesto prescribed the doctor prescribed prescribió o sea recetó number two pulled se dio un tirón mira pulled a muscle un músculo number three lab laboratory number four debiste haber puesto mirror ok number five penicillin number six debiste haber puesto social security number number seven pharmacies number eight debiste haber puesto sprained ¿te acuerdas? que es his ankle es guince se es guince tuvo un es guince y number nine debió haber quedado flu have the flu ¿te acuerdas gripa? ese va ahí ok bien seguimos y creo que es todo creo que aquí acabó tu lección cuatro de tu libro quince qué bueno que ya vas en el libro quince revisando tus ejercicios de evaluación es como es precisamente eso como tu propia evaluación para ver si contestaste bien así es que te sugiero que primero los contestes y después los revisamos tú y yo aquí en este canal recuerda que este canal también tiene otras opciones otras opciones como que será este algunas sugerencias en pronunciación vocabulario militar algunas estrategias para tomar un TOEFL acuérdate que son estrategias para tomar un TOEFL a qué poner atención qué es lo que debes contestar entonces este son son cosas interesantes que me que me complace este compartir contigo especialmente si no tienes maestro si no tienes un instructor y andas por allá por Chiapas por Tabasco por este Chihuahua entonces este siempre es es bueno darle la mano alguien que que la necesita de lejos entonces nos vemos en el próximo libro que sería el libro 16 y revisa todos tus ejercicios de evaluación una vez que termines tu libro de texto y no se te olvide revisar tus audios es importantísimo de tus de tu libro de laboratorio que tienes en tu paquetito y si no tienes el paquetito ya te dije pide uno en la escuela en la escuela de idiomas pide tu paquete para que puedas estudiar en forma autodidacta o autogestionada nos vemos en el 16 6 Gracias.